La balacera de la zona hotelera en Cancún es algo que nos ocupa y nos preocupa, por lo que trabajan de manera coordinada con Fuerzas Armadas, Policía Federal, Estatal y Municipal para duplicar y triplicar los esfuerzos. Además, se incrementará la vigilancia y policías en la zona de playas, así como resguardar a la población, aseguró Carlos Joaquín, gobernador del estado. Dijo que, de acuerdo con las investigaciones, en aparicias tienen que ver con la delincuencia organizada, que entienden que se dio dentro de un espacio nocturno y no se quedará impune, y es un recuento de hechos aislados que no se habían dado dentro de la zona hotelera. Carlos Joaquín dijo que se está realizando un esfuerzo coordinado con Fuerzas Armadas y Policías Federales, Estatales y Municipales para resguardar a la población. Con 59 ejecuciones en lo que va del año en Cancún, 5 en la zona hotelera, 3 de ellas apenas el pasado domingo, diversas voces empresariales, políticas y de la población en Bernito Juárez claman la participación efectiva de la policía en sus tres niveles y evitar que Cancún se convierta en un nuevo Acapulco.